Buenos días, tengan todos ustedes, le damos la más cordial bienvenida el día de hoy, martes 3 de mayo. Nos hemos dado cita para llevar a cabo la inauguración de la Feria de Internacionalización UNINTER 2022. Bienvenidos a la Universidad Internacional, autoridades universitarias, invitados especiales, estudiantes de UNINTER, también tenemos participación de estudiantes de otras instituciones. Bienvenidos a este evento que también es para ustedes, para todos ustedes. La Universidad Internacional, a través del Departamento de Internacionalización, lleva a cabo la presente Feria con el objetivo de dar a conocer a nuestra comunidad UNINTER los programas de internacionalización a nivel licenciatura. Vamos a conocer los programas de movilidad, los mejores destinos para ustedes, prácticas profesionales en el extranjero, la educación intercultural a nivel licenciatura, y muchos otros temas. Con mucho gusto les presento a las autoridades que nos acompañan e invitada de honor. Primeramente, rector de la Universidad Internacional, Francisco Javier Espinosa. Muy buenos días para todos, es un honor que estén todos ustedes aquí. Doctora Murillo, siempre un placer tenerla con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, rector. Doctora Jacqueline Murillo Ruiz, coordinadora operativa de la presidencia de la Comisión de Internacionalización de la FinFES. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con UNINTER y toda su comunidad tan entusiasta. Gracias, doctora. Doctor Rodolfo Ricaño Uribe, vicerector académico. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este bonito evento sobre la internacionalización, que es fundamental en la formación de todos y todas las estudiantes. Bienvenidos y muchas gracias, doctora Jacqueline, por acompañarnos. Gracias, vicerector. Doctor Francisco Javier Espinosa Olalde, director general de la Universidad Internacional. El mejor de los días, José Alfredo. El mejor de los días, Jackie, es un placer. Mucho éxito en el evento, que tan importante es la internacionalización. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Maestro Omar Morales Castañeda, coordinador de movilidad internacional. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Y pues estamos aquí compartiendo experiencias, testimonios y demás sobre la internacionalización e interculturalidad de otras instituciones. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Omar. Y bueno, su servidor, José Alfredo Romero Reina, director del Departamento de Internacionalización, aquí en la Universidad Internacional. Vamos a proceder a lo siguiente, sí, vamos a ceder el espacio al rector de la UNINTER, doctor Francisco Javier Espinosa Romero, para que nos comparta unas palabras. Adelante, rector. Muchas gracias, maestro José Alfredo. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes. Doy la bienvenida a todos los invitados. El día de hoy a esta gran feria de internacionalización UNINTER 2022. Esta es la segunda edición virtual. Y si las cosas siguen mejorando, va a ser la última. Estudiantes de otras instituciones, estudiantes de VIEW y de todos los programas de licenciatura. El objetivo de organizar esta feria es dar a conocer a la comunidad UNINTER los programas y actividades que desarrolla y se encarga de organizar para ustedes el Departamento de Internacionalización, con temas, componentes expertos, como la doctora que nos acompaña el día de hoy, programas de intercambio, prácticas profesionales en el extranjero, educación intercultural a nivel licenciatura y muchos otros. Estoy seguro que todos ustedes aprovecharán estas conferencias para que conozcan sobre todo esto. Agradezco su asistencia, doctora Murillo, doctora Jacqueline Murillo, quien desde el año dos mil dieciséis es la coordinadora operativa del sistema universitario de movilidad académica SUMA, un programa ejecutivo de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, y desde el dos mil diecisiete es también la coordinadora operativa de la presidencia de la Comisión de Internacionalización de la PINPES. Ella estará impartiendo la primera conferencia titulada Movilidad Académica, el valor agregado a tu formación en UNINTER. Aprovecho el momento para mencionar que en estas semanas, la semana pasada esta, se están desarrollando actividades relativas a la pertenencia a la PINPES, a la acreditación que nos da esta Federación de Instituciones Mexicanas Particulares para la Educación Superior. Bienvenidos todos a esta gran feria de internacionalización. Muchas felicidades al comité organizador, José Alfredo, Omar, todos, éxito. Hoy, tres de mayo, siendo las diez horas con catorce minutos de la mañana, declaro inaugurada la segunda edición virtual de la Feria de Internacionalización UNINTER, y que sea para el bien de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, por estas palabras y el apoyo siempre a este tipo de eventos. Bueno, después de esta, de este breve programa de inauguración, ya oficialmente estamos en esta edición dos mil veintidós de la Feria de Internacionalización, y a continuación cederé el micrófono a la doctora Jacqueline Murillo Ruiz, para que nos comparte una charla sobre movilidad académica, el valor agregado a tu formación en UNINTER. Muchas gracias, doctora. Bienvenida, adelante. Muchísimas gracias. Pues, efectivamente, como bien lo han comentado, todos estamos ya muy gustosos de saber que próximamente volveremos a tener todas estas actividades que las oficinas de movilidad o de internacionalización de cada una de las universidades, pues, hemos venido desarrollando. Pero también hay que reconocer que todo el trabajo que las universidades han estado orientando en temas de internacionalización durante la pandemia, también es una situación que hay que aplaudir y que ustedes como estudiantes UNINTER, pues, habrán dado cuenta que las actividades no pararon, que se modificó la forma, la modalidad de participación y que lo que yo siempre he denotado de la universidad internacional es precisamente que en esta situación de lograr que cada uno de ustedes jóvenes, pues, tengan una experiencia realmente diferente con valores agregados a todo este tema de la internacionalización. El rector Francisco Espinosa, pues, nos ha comentado que la universidad en este momento se encuentra en una situación de reacreditación. Eso también es muy importante que todos ustedes alumnos sepan que la universidad en la cual ustedes eligieron tener este desarrollo personal, profesional, social, cultural, pues, es una universidad de calidad. Todos en las universidades que tienen esta situación de ser acreditadas por calidad, así que ustedes sientan orgullosos de haber tomado una decisión muy acertada de ser parte de esta gran familia UNINTER. Lo que yo voy a comentarles el día de hoy es simplemente una charla en donde usted tener en mente lo que implica una actividad que adicione esos conocimientos que sus distinguidos están otorgándoles. Pues, primero, ustedes sepan en dónde y a quién acudir. La institución, pues, tiene un área encargada con colaboradores muy entusiastas que les dan información en tiempo y forma y es muy importante que ustedes estén en comunicación directa porque hay diferentes programas internacionales en los cuales ustedes pueden participar. Esta habilidad o lo que antes se denominaba intercambio, pues, también tiene otra que ustedes pueden participar en prácticas internacionales, en situaciones que, sin duda alguna, van a formarlos todavía en situaciones y flexibilizarse ante el mundo tan cambiante. Así que acérquense a sus oficinas y con los, con mis colegas pueden obtener toda la información detallada de los programas que para el siguiente periodo, otoño dos mil veintidós o la primera vez, pues, ya estarán listos para su participación. Cuando uno escucha la operacional, pues, obviamente viene a la mente el tema de poder trasladarse presencialmente a una institución. Las universidades lo que hacemos es, nos aliamos con otras universidades, con las cuales compartimos formas de pensar, lo que se transmite en nuestra. Y la UNINTE tiene colaboradores muy estratégicos seleccionados para que ustedes tengan esa continuidad de su estudiando en suelos extranjeros. Es muy difícil decirles porque nosotros en el nos gusta mucho lo que hacemos, es difícil englobarlo en razones, pero lo que vamos a hacer aquí es simplemente que ustedes entiendan que lo que las universidades deseamos de ustedes es que se atrevan, se atrevan a ser parte de este mundo, de esta situación de relaciones internacionales desde que son estudiantes. Voy a darle a ustedes las bases para que una vez que estén siendo orgullosos, egresados, tengan ya en su currículum diversas actividades. Lo que todos nos dicen es, bueno, van a conocer nuevas personas. Efectivamente, su entorno es asistir a una institución en una ciudad, pero al participar en estos programas de movilidad, pues ustedes por ende van a conocer de primera mano a los compañeros, a los profesores del país o de la ciudad que ustedes elijan. Pero también está el valor agregado de conocer a otras personas que como ustedes también son estudiantes en programas de movilidad internacional. Así que ustedes van a descubrir diferentes formas de actuar, de pensar, van a aplicar todos esos conocimientos adquiridos durante los primeros semestres de su formación en UNITEP y van entonces a desarrollar habilidades que los estudiosos les llaman habilidades blandas. Es decir, son situaciones que no son posibles, pero que a ustedes les va a ayudar a ser parte de ese mundo internacionalizado. Van a tener una empatía, tolerancia, van a ser capaces de adaptarse y van a tener que poder conocer diferentes temáticas del país a donde vayan o los países de donde los compañeros que tengan internacionales, pues provengan. Lo que van a poder también hacer ustedes, nosotros sabemos que en la edad que ustedes tienen, pues algunos de ustedes ya tienen situación de vivir fuera de casa, casa, pero la gran mayoría de, 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 son hijos de familia en este momento. Así que lo que van a hacer ustedes va, va a, va a lograr salir, ser parte de una formación que se va a dar por en donde estamos normalmente habituados a desarrollarnos. Vamos a dejar familia, vamos a dejar amigos, pero vamos a tener una responsabilidad de aprendizaje, sobre todo para podernos conocer como personas y poder manejar nuestras prioridades y poder ser independientes con toda esa responsabilidad que implica el ser independiente. Estas situaciones de ser independiente implica que ustedes van a tener la oportunidad de saber cómo se mantiene un hogar, cómo van a priorizar su agenda para que además de las actividades, pues tengan la oportunidad de participar en actividades extracurriculares, porque todo lo que ustedes añadan a su día en relación a estas relaciones, a estas formas de relacionarse, pero también de estudiar y de conocer luego, eso les va a dar la situación de poderlos llamar a adultos independientes. finanzas, y sobre todo ahora que estamos en esta situación que queremos ya todos llamar pospandemia, en el tema de las finanzas, su vida profesional, también teniendo en cuenta que la forma de organizar su vida fuera de casa implica totalmente administrar sus recursos, sus recursos de tiempos, pero sobre todo sus recursos económicos. Y la forma en como ustedes, profesionales de cualquier carrera que estén estudiando en este momento en un inter, pues van a tener la situación de poder manejar responsablemente cada uno de los que cuentan. Aquí van a ver la diferencia entre tener un gasto y una inversión, cómo van a poder organizarse a través de la creación de Picarlo, y los conocimientos que ustedes obtengan de participación, se van a quedar en lo académico, sino también en estas situaciones de esta inteligencia financiera o de esta forma de hacer una planeación financiera única para cada uno de ustedes. Lo que normalmente cuando sabemos que vamos a visitar una ciudad, un país, es que sabemos que vamos a desarrollarnos o a tener la experiencia en una cultura. En este sentido, cada uno de ustedes debe de tener en mente que somos distintos, pero sí somos diferentes y sí somos un gran equipo cuando nosotros con respeto y tolerancia nos acercamos a los otros. Esto implica que ustedes puedan conocer nuevas culturas, pero sobre todo lo puedan adaptar a la formación que tienen en este momento en un inter. Es decir, el programa que ustedes estén en el programa van a adaptar o van a contextualizar o tropicalizar con el directo que están viviendo durante su etapa de movilidad. Se van a dar cuenta que lo que llamamos en Michoacán de una forma se difiere, se pone o en Chiapas. En este caso, aunque estamos a. Y provenimos de un país maravilloso, también la cultura. Pues si es diferente en nuestro propio país, imagínense estas diferencias tan tan enriquecedoras que vamos a encontrar cuando nos animamos a participar en movilidades que implica que estemos fuera de casa en el extranjero. Aquí básicamente implica la cultura como una forma de respeto hacia el otro. Una forma de conocer que existe una cultura de situaciones tan ordinarias como asistir a un teatro o a un concierto. Y ahí vamos a ver las diferencias en cómo se se apropia todo este tipo de actividades en las sociedades que estemos inmersos. Así que es muy importante que de verdad ustedes ahora con este ímpetu que estamos teniendo post pandemia, que ojalá que de verdad podamos llamarlo así, post pandemia, pues en sus planos precisamente el tema de conocer o a otras estructuras para poder entonces sacar lo mejor de todos nosotros como seres humanos. Aquí quiero hacer una situación, un comentario también diferente en el aspecto de que un Inter, aunque al ser una universidad internacional, también estamos inmersos en nuestro bello país México. Y esto implica que un Inter a través de esta acreditadora FIMPEX pertenece o es un elemento clave en las cuestiones de internacionalización, pero también en lo que nosotros llamamos nuestro sistema universitario de movilidad. Suma, por su acrónimo, implica que un Inter es un estado de 33 universidades más, en nuestro querido México, para que ustedes puedan tener la oportunidad de tener un semestre en Jalisco, en Baja California, en... Entonces, ustedes a nivel personal y familiar, pueden crear una experiencia única, también dentro de nuestro querido México. Entonces, en este sentido, y como coordinadora operativa de este tema universitario de movilidad académica, pues mi invitación a todos ustedes es para que puedan conocer los procesos que son muy sencillos para poder participar en este tipo de movilidad. Ustedes en pantalla están viendo una postal en donde vienen todos estos logotipos de las universidades que actualmente están conformando el sistema. Así que si ustedes tienen un familiar en un estado vecino o en un estado del norte o en un estado del sur, pues eso ya es un pretexto muy válido y por pretexto me refiero a un motivante externo para que ustedes decidan poder conocer un contexto educativo diferente, que tengan ustedes la certeza de que al ser una universidad que está... pues cumple con estos estándares de calidad de la educación superior. Estaría ideal que ustedes tienen cuestiones administrativas, pues pueda tener un... lo que pasa en la frontera norte de nuestro país o en la frontera... Entonces, ojalá que ustedes en cada una de estas instituciones que tienen aquí en pantalla puedan encontrar un aliado para desarrollar sus estudios en la actividad nacional. En el entendido que la UNITER tiene un programa que les permite a ustedes, alumnos, poder participar en diferentes... Lo nacional pueden hacerlo y posteriormente un internacional o a la inversa. Ustedes solamente deben de acercarse muy bien a la oficina, preguntarle a mis colegas cuáles son los... periodos académicos para que ustedes puedan tener esas experiencias de movilidad nacional o internacional. Así que espero yo de verdad poder recibir muchas solicitudes de ustedes, queridos estudiantes, que me digan que si quieren ir a otra parte de nuestro México para poder complementar, adaptar e implementar nuevas actividades académicas y desarrollo profesional. Muy bien. Haciendo ese... Haciendo ese... Si oye ese comercial de lo que es el SUMAFIN, pues también voy a retomar... Que con lo cual sería la quinta razón por la cual ustedes pudieran participar en un programa de movilidad, si es que todavía les faltan razones para convencerse. Y lo más importante es que ustedes descubren quiénes son. Esta sensación de estar fuera del contexto familiar, personal, social, cultural, deportivo, en el cual ustedes se han desarrollado en los... se va a poner en una situación... hacer nuevos mundos, nuevos panoramas, tener ahí toda la situación de que México, pues, es una... es una... parte muchas de sus creencias, de sus creencias, pero también que somos diferentes en muchos aspectos. Aquí, todos los programas que se ofrecen en la UNINTER tienen esta situación... o incluir valores agregados. Y entonces, para alguien que estudia una carrera económico-administrativo, pues se va a dar cuenta que el vocabulario que utilizamos en México, como decir, una factura, puede tener o tiene una connotación diferente en el país hermano de Argentina, en donde factura se refiere a un pan, que nosotros viene siendo un cuernito o un croissant. Entonces, imagínense ustedes, administrativos, que lleguen a facturas y no se den cuenta que no es el nombre de lo que ustedes realmente quieren, empresa o una asociación que les está dando un servicio. Entonces, este tipo de detallitos no lo van a poder encontrar en un libro de texto, o no lo van a poder ustedes vivir a través de la experiencia de sus profesores. Ustedes van a experimentarlo y conocer exactamente el mundo en el que nos movemos. Otro ejemplo que puede ser que, si ustedes tienen la oportunidad de ir, por ejemplo, a Japón, si ustedes quieren tener un detalle en una cena que les inviten de negocios, lleva algún ramo de flores, pues en Japón el número, ya sea par o non, de las flores que uno está entregando tiene un mensaje. No les voy a decir cuál es el mensaje porque la idea es, en este sentido, investigar qué significa el número par o el número non de regalar flores. Pero esos son ejemplos de cómo hasta que uno no viaja y lo vive al 100% inmerso en esa cultura, es cuando entonces entendemos las diferencias. Y para hacer negocios o para poder colaborar con algún otro colega, pues hay que saber el contexto en el cual ellos están también desarrollando. Así que lo que ustedes pueden hacer realmente es replantearse y poderse poner en una situación de aprendizaje continuo. Así poder, como sociedad, poder romper esos estereotipos, romper estigmas. Tenemos conocimientos y pensamientos diferentes, pero que con organización, con ganas y con muchas gracias a los otros, poder entonces trabajar en los sueños que nosotros nos hemos imaginado. Aquí todos daríamos nuestro granito de arena al precisamente ser parte de, de jóvenes emprendedores, de jóvenes que lo internacional no solamente se queda en el nombre de su institución elegida, sino que ustedes lo aplican en las experiencias que puedan tener. Y lo que nosotros nos gustaría muchísimo es que lo hagan en el tiempo que lo deben de hacer. Es decir, ahora. Ahora es su tiempo, ahora es el momento que ustedes estén acercándose a las oficinas de internacionalización para que pidan los procesos y ustedes puedan iniciar el año 2020. Actividad internacional de los programas que tienen para ustedes. Hay que descubrir, chicos, lo que somos capaces de hacer. Hasta que no lo vivimos, no sabemos lo que somos capaces de hacer. Todos los estudiantes que participan en programas de modalidad regresan siendo unas personas diferentes. Ojalá que esa diferencia también nos pueda tener dentro de su formación. Todos estos comentarios y contextos que los cuales les he compartido también pueden declararse como el ABC de los participantes de intercambio. Ustedes de verdad, a nivel personal, van a poder ampliar sus horizontes. Van a poder conocer diferentes estructuras y realidades diferentes a lo que pasa en su ciudad, en su estado, en su país. Van a poder generar una capacidad de ser tolerantes ante las diferencias. Y como valores agregados a nivel personal, que también puede ser a nivel profesional, es el que ustedes van a poder conocer en un idioma, si es que su movilidad es en un país diferente, en donde el idioma sea diferente al español. El académico. Wow. Realmente ustedes van a ampliar esos horizontes académicos. Van a tener acceso a nuevas tecnologías y sistemas educativos. Van a poder generar la información recibida en un intercambio, con otros cursos, con otros laboratorios, con otros profesores, o posiblemente con otros profesores. Se considera que ustedes tienen, como en la movilidad, la oportunidad perfecta para poder establecer los vínculos que les permitan realizar el futuro. Además del posgrado, muchos de los estudiantes terminan orientando sus tesis, sus investigaciones, en proyectos que tienen el tinta internacional. Así que también dense esa oportunidad de que su tesis pueda tener participantes y contextos diferentes al contexto de México o de un mexicano. A nivel profesional, porque ustedes eligieron una gran institución para poder tener todo su proceso de formación profesional. Sin embargo, sabemos que el mundo es muy competitivo y que todo lo que nosotros hacemos, quizá alguien ya lo ha hecho o lo esté haciendo de una manera mejor. Así que es una situación en la que ustedes pueden tener un beneficio de haber visto cosas diferentes, de haber tenido la oportunidad de salir avante de situaciones nuevas y complejas y poder establecer relaciones personales y poder establecer relaciones personales y profesionales en diferentes ámbitos ya cuando ustedes se encuentren en la vida laboral. Hay que mejorar el currículum porque dependiendo de lo que ustedes deseen, puede ser que ustedes decidan tener su propia empresa y está muy bien. Pero estoy segura de que ustedes al momento de reclutar a esos posibles miembros de su personal, pues seguramente van a ustedes a tener en mente el saber detectar quién participó en programas de movilidad nacional e internacional. Porque es un perfil que ustedes mismos ya tienen y que por lo tanto tengan. Así que el valor de agregar varios puntos a su currículum, como es el idioma, como lo es esta situación de adaptación, el trabajo en equipo o trabajar bajo situaciones de toma de decisiones en el momento. Todo eso es la movilidad. Así que todo lo que hemos visto a nivel personal, académico o profesional, pues ustedes tienen la oportunidad de ponerlo en un solo recipiente y poderlo denotar a través de algo como es la participación en un programa de movilidad nacional o internacional. Así que para finalizar, pues decirles que ustedes están en una etapa de la vida en el que están en el momento idóneo para descubrir sus nuevas formas, conquistar nuevos retos, resolver nuevos problemas. Que ustedes puedan encontrarse en una situación de poder saber cómo salir adelante ante situaciones totalmente desconocidas y poder ustedes hacer un apoyo de trabajo para poder adaptarse y salir de situaciones difíciles. Y poder vivir y estudiar en otro estado en nuestro querido México o en otro país, pues les va a brindar las habilidades para que ustedes tengan ventajas competitivas con respecto a otras personas que quizá estén aplicando el trabajo que ustedes desean. Así que dénse la oportunidad de salir y conocer el mundo de manera orientada, académica y todos los beneficios que ustedes puedan agregar a su vida. Recuerden que soy coordinadora de lo que es la movilidad a nivel nacional a través de GIMPEX. Así que mi invitación directa también es que se atrevan a vivir nuestro México, tu México. Pregunten a sus papás, algún familiar que tengan en algún estado y vean ahí en la página del SUMA que se les da la información directamente. Pues qué universidades hay en esos estados para que ustedes empiecen a construir desde hoy, ese futuro de mañana y del próximo semestre o de la primavera de 2023. Gracias a todos por su atención. No pierdan la oportunidad de ser inter en alguno de los programas de movilidad que tienen especialmente para ustedes. Muchas gracias, doctora. Y bueno, también hacemos difusión de SUMA entre la comunidad UNINTER, todo el tiempo lo hacemos. Y gracias por esta excelente charla sobre los beneficios de la internacionalización, de los intercambios. Gracias por compartir este mensaje con nuestros estudiantes, sobre todo porque nuestros estudiantes, doctora, le comento, son estudiantes con un perfil internacional. Ellos llegan a un inter porque buscan experiencias internacionales y, como usted bien lo dice, beneficiarse a corto o largo plazo. Entonces, chicas, chicos, espero se animen. Son muchos los beneficios a nivel personal y como estudiantes, ya lo mencionó la doctora. Y yo siempre les digo que hay un antes y un después de un intercambio. Perfecto. Bueno, antes de pasar a la segunda parte de esta conferencia, voy a compartir con ustedes lo siguiente. Es un reconocimiento, doctora, por su participación. La Universidad Internacional hace entrega de este reconocimiento a doctora Rebeca Jacqueline Murillo Ruiz por su valiosa participación en la conferencia Movilidad Académica. El valor agregado a tu formación en UNINTER, Feria de Internacionalización UNINTER 2022, Cuernavaca, Morelos, mayo del 2022. Firma, doctor Rodolfo Ricaño Uribe, vicerector de la Universidad Internacional y su servidor, José Alfredo Romero Reina. Muchas gracias, doctora. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Seguramente ahí nuestros estudiantes estarán compartiendo dudas o preguntas. Y bueno, como lo comenté hace un momento, vamos a pasar a esta segunda parte de esta conferencia. Ya conocimos los beneficios de los intercambios de la movilidad nacional, internacional, que son muchísimos a nivel personal, ¿sí? Y también como estudiantes en lo académico. Y ahora, el maestro Omar Morales Castañeda, quien coordina la movilidad internacional en UNINTER, nos va a compartir cuáles son esos destinos que tenemos para ustedes aquí en UNINTER. Los mejores destinos, nuestros aliados a nivel internacional, con los cuales siempre estamos colaborando, no solamente para la movilidad, sino más allá de eso, juntos hacemos seminarios, cursos, entre muchas otras cosas. Entonces, cedo el micrófono al maestro Omar Morales para que nos hable al respecto. Muchas gracias. Gracias, José Alfredo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a todos. Doctora Jacqueline, muchas gracias por esta enriquecedora plática sobre los beneficios y el valor que nos da estas experiencias de movilidad nacional, ya sea nacional o internacional. Y enfatizar que no solamente se trata de beneficios académicos, sino también personales. Y hay una frase que nos gusta mucho, usted la mencionó, que es, finalmente uno conoce el mundo, pero tal vez no es lo más importante, sino que se conoce a uno mismo. Es el valor, creemos, uno de los valores más enriquecedores de este tipo de experiencias. Antes de pasar a explicar y mostrarles cuáles son los programas específicos que tenemos de movilidad internacional, nos gustaría compartirles un testimonio de una de nuestras estudiantes que participó en la movilidad suma hace ya un año. Y ella nos resume muy bien todo esto que nos comentaba y además nos hace ver que los intercambios nacionales no tienen nada que deberle a los internacionales. La experiencia enriquecedora e intercultural se da, ya que estas universidades aliadas adscritas a la red suma, pues son instituciones con una infraestructura muy grande que reciben muchos estudiantes internacionales cada semestre. Y es gracias a estas agrupaciones que nuestros estudiantes también tienen oportunidad de convivir, con estos estudiantes, con esta comunidad tan grande que se forman en las universidades como la Universidad Internacional, UDEM de Monterrey, Anáhuac, etc. Entonces les compartimos el video y ya pasamos a hablar de los programas específicos internacionales que la Universidad Internacional tiene para toda su comunidad. Hola, yo soy Betty Núñez, estudiante de la Licenciatura en Comunicación. Realicé mi intercambio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Cursé el quinto semestre en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, mejor conocida como la UPE. Además de tomar mis materias correspondientes, también formé parte del Departamento de Arte y Cultura, tomando clases de campo. Conocí personas extraordinarias que me llenaron de momentos maravillosos e inolvidables. Conviví con personas de diferentes estados y países, por supuesto. Realicé uno que otro viaje con amigos tanto locales como extranjeros, que al poco tiempo se convirtieron en mi familia. Visité desde los suelos más calientes hasta las aguas más heladas. Además de poderles platicar acerca de nuestra cultura, yo también pude conocer parte de la de ellos. Y todo esto gracias a la oportunidad que un inter nos ofrece. Bueno, pues esta fue la experiencia de Betín Núñez y creo que en el resumen, un momento, ¿eh? Creo que en el resumen a la perfección lo que nos comentaba la maestra Jacqueline Murillo, y es que los intercambios sumas son también una oportunidad para que nosotros, como mexicanos, podamos, podemos redescubrir las riquezas del país y a través de los ojos de nuestros invitados, los estudiantes de movilidad internacional. Vale, vamos a compartir cuáles son ahora los programas que un inter tiene para toda la comunidad. Vale, la Universidad Internacional, en aras de la internacionalización, ha establecido a lo largo de esta historia diversos convenios con distintas universidades alrededor del mundo, y las cuales tenemos aquí en este pequeño mapa, actualmente tenemos más de 100 convenios, son casi ya 120, con más de 30 países alrededor del mundo. Si observan en el mapa, nuestra presencia es casi ya la totalidad internacional, tenemos en toda América, América Latina, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en diversos países en Europa, en Asia, e incluso tenemos convenios también ya en África. Las opciones son múltiples para distintos intereses, necesidades que cada estudiante tenga, tanto académicas como personales o de interés cultural, y también diferentes posibilidades, son diferentes destinos con variedad de intereses y posibilidades. Para los que los estudiantes puedan acceder a nuestros intercambios académicos, existen requisitos que en realidad son nada rigurosos, son pensados para que la mayoría pueda acceder a sus programas de internacionalización fuera de casa, requieren de un promedio mínimo de 0.5, a partir del segundo semestre ellos pueden solicitar intercambio, y claro debe de haber un buen seguimiento académico, los estudiantes no tienen que tener materias recursadas, esto para garantizar que nosotros podamos enviar buenos embajadores a nuestras universidades aliadas, ya que al final los estudiantes que se van de intercambio son embajadores no solo de México, sino también de la universidad internacional, hacer ellos un referente directo de cómo son los estudiantes de esta institución. Algunos de nuestros aliados estratégicos alrededor del mundo son los que tenemos aquí en pantalla, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad de San Milo José Estela en España, Kyuki University en Corea del Sur, la Universidad Uberoamericana, la Universidad Firenze en Italia, Humont, que es una escuela especializada en traducción e interpretación en Bélgica, la Universidad de Valencia, Rhinval en Camp Linford en Alemania, Universidad de Regina en Canadá, Ocanagan College con quien tenemos una sólida amistad ya de años y diversos proyectos y programas con ellos, incluyen algunos de lenguas, Science Fulil, una de las mejores instituciones de ciencias políticas del mundo, y aquí es curioso, en mi experiencia y lo que yo he conversado con estudiantes que vienen de intercambio franceses, nos comentan que a ellos les parece maravilloso cómo es que nosotros tengamos un convenio con esta institución, y gracias a esta alianza nuestros estudiantes pueden ingresar casi de manera automática, para cursar un semestre o un año académico, y simplemente con completar un proceso de solicitud, cuando a los mismos estudiantes de Francia les es más riguroso el acceso, ya que no solo basta con cubrir los gastos de matriculación, sino que hay en realidad un filtro que para ellos es todavía un poco más cerrado, pero gracias al convenio, a la alianza que se tiene nuestros estudiantes, de manera muy fácil pueden ir a estudiar cursos de esta área de ciencias políticas y relaciones internacionales. Tenemos también con universidad mayor en Chile, diversas escuelas de arte y diseño, escuelas superiores de arte y diseño, no solo las que tenemos aquí en pantalla, tenemos también otras en Francia, Kanagawa University en Japón, con la cual también tenemos un convenio para ir a aprender lengua, es decir, japonés y cultura japonesa, la universidad de Kane en Francia, la universidad de Santo Tomás en Colombia, o Amsterdam University, que es una escuela en Países Bajos, con un perfil internacional muy completo, ya que de hecho ellos ofrecen programas específicos para los estudiantes internacionales. Han diseñado una serie de programas desde un semestre, es un año, que tienen el enfoque específico en ciertas áreas como negocios, mercadotecnia e ingeniería, pero realmente contextualizados, con un enfoque que a los estudiantes internacionales los complementaría y puedan insertarse con mayor facilidad en estos contextos laborales. La Universidad de Tours en Francia, la Universidad Metropolitana de Praga, la cual es considerada la ciudad más bella del mundo, y la Universidad de Aristóteles en Grecia, son algunos, son algunos de nuestros aliados estratégicos, de los más de 100 con los que contamos. En el caso de Ocanagan College, este es un programa que nos gustaría comentar y discutir mucho, Ocanagan College es una universidad que se encuentra en Kelowna, pero en Ocanagan, en Colombia Británica, y en esta universidad los estudiantes pueden hacer intercambios académicos por equivalencia, que es decir, ir a cursar asignaturas de su área de estudios que les puedan servir para revalidar aquí en la Universidad Internacional, y un esquema tradicional de intercambio. Sin embargo, con esta universidad hay un convenio específico de colaboración en el tema de lenguas, del aprendizaje de lenguas. Uninter tiene una escuela de español, Spanish School Uninter, y dentro del convenio los estudiantes de Ocanagan pueden venir a tomar cursos en esta escuela de español. De manera recíproca, nuestros estudiantes pueden ir a Ocanagan College a tomar solamente cursos para aprender o perfeccionar el inglés. Son cursos que se organizan en módulos binestrales, y aquí lo conveniente es que los estudiantes puedan tomar el esquema completo que es de hasta un año. Ahora, estoy hablando de este tema de los cursos de lengua, es también conveniente mencionarles que en Uninter manejamos dos esquemas de intercambio. Tenemos uno, el cual es el intercambio por equivalencia académica, que los estudiantes hacen durante su carrera, mientras ellos están activos, y tienen una tira de materias que cursar, y hay cursos que puedan revalidar, se hace, pero también tenemos algo llamado ventana académica. La ventana académica es un esquema pensado para los estudiantes egresados, y una vez que ya completaron la totalidad de sus cursos inscritos, estos estudiantes pueden generar un semestre extra para irse a estudiar a algunas de las universidades socias y aprovechar esta libertad académica, ya no hay compromiso con las materias, y pueden ellos de esta manera, y tampoco hay limitaciones en la selección de universidades, pueden ellos ir a cualquier universidad de nuestro catálogo y tomar cursos que tal vez no sean propios de su área de estudio, de su programa, pero que bien piensan que podrían complementarles, supongamos que un estudiante de comunicación está interesado en tomar cursos de lingüística en Okanagan College, o cualquier otra universidad, y que bien no lo hubiera podido hacer como intercambio de equivalencia porque no habría revalidado las materias. En la ventana académica, que es una de las opciones y ventajas que podemos aprovechar, es complementar nuestro currículo académico con cursos de otras áreas, además de que al tener esta libertad, esa mayor libertad académica, los estudiantes pueden centrarse o enfocarse en lo que precisamente nos comentaba la doctora Jacqueline, que es relacionarse, nosotros debemos hacer networking, y es una de las cosas que debemos de aprovechar en cualquier tipo de habilidad, es aumentar nuestras alianzas, nuestros vínculos, ya sean personales, laborales o profesionales, porque esto es lo que nos puede llevar a dar otros pasos fuera de casa. Y el tercer punto que les manejamos es aprovechar este semestre extra, esta ventana académica, este esquema de intercambio, para hacer uno de estos programas, y ok, ya terminé mi carrera, pero me interesa mucho perfeccionar, mejorar mi nivel de inglés, pueden acceder a este programa e irte por un año completo, que es lo que vale la pena, ya que estos programas se basan mucho en el contacto, en estar en contacto con la lengua, la inmersión, y para esto es importante el tiempo, o sea, tomarse el tiempo para ser inmerso en la cultura, y no solo aprender una lengua, sino también vivirla misma y la cultura que está atarrea. De la misma manera, un programa similar tenemos con Kanagawa University, es una universidad que se encuentra en la prefectura de Yokohama, Japón, también son aliados estratégicos nuestros, cada semestre recibimos desde dos a tres estudiantes en Kanagawa University, y tenemos un programa similar para poder aprender lengua y cultura japonesa. Las recomendaciones son las mismas, ustedes lo pueden hacer, como unidad de un inter, durante un verano, pero para sacar el máximo covecho, bien podrían hacer uso de esta ventana académica para permanecer, tener una estancia más larga y vivir la cultura y lengua durante todo este tiempo de su programa. Tenemos en pantalla unas postales que hemos diseñado, desde aquí, desde el Departamento de Internacionalización, y pues dice esto, no hay viajes que solo se pueden hacer una vez en la vida, y normalmente se lo recordamos a nuestros estudiantes en nuestras convocatorias, en nuestras presentaciones, en las clases, ¿no? En esta feria, porque con esta frase nos referimos precisamente a los intentantes académicos. creemos que ustedes como estudiantes de cualquier nivel, ¿sí? Secundaria, bachillerato, licenciatura, posgrado, porque internacionalización, tienen programas para todos estos niveles, y opciones, creemos que ustedes están en la mejor etapa de la vida para hacer este tipo de viajes, y no solo eso, ¿no? Sino difícilmente, después es muy difícil replicarlos, ¿no? Porque ya no estamos en el contexto de estudiante, pero nos referimos a la mejor etapa porque es una etapa donde uno se está reconociendo, ¿no? Está, hay mucha curiosidad, ¿sí? por conocer no solo el mundo, conocerse lo mismo, y muchas veces contamos con el apoyo, ¿no? En casa, y es algo que también se debe de aprovechar, y la idea es que todos alguna vez pisen nuestra oficina, y no solo la oficina, ¿no? Pisen alguna de estas universidades socias, ¿sí? En verdad, nosotros nos esforzamos para que estos programas de movilidad fuera de casa alcancen a todos. Y la universidad internacional también tiene programas de internacionalización en casa porque creemos que es sumamente importante que todo empiece aquí, ¿sí? Eh, no en Valde somos universidad internacional, nuestros programas académicos están permeados con este tinte internacional desde los temas que se ven en los cursos, los mismos cursos, los profesores que los imparten, el hecho de que todas las carreras en algún momento tienen que tomar cursos de su área en alguna segunda lengua, sea francés, sea inglés, está precisamente orientado a eso, a fomentar la internacionalización desde casa, los programas como el diploma internacional que los incentiva a participar en todos los eventos, actividades dinámicas que realizamos como el Club Amigo, las Claves de Espejos, el Body Program, están orientadas para prepararlos para este momento, ¿no? Crucial en sus vidas que es realizar un examen. como comentaba la doctora, nosotros estamos aquí para ustedes, como ya pueden acercarse cuando quieran y les brindamos la información, detalles, el apoyo, incluso las recomendaciones que les hacemos a los estudiantes que entran a la universidad precisamente por los intercambios que es la gran mayoría, acérquense desde el primer semestre y planeamos, platicamos cuáles son sus opciones, cuáles podrían ser los mejores destinos para sus intereses, para sus perfiles, para sus carreras, todo esto en coordinación con sus directores de carrera que son los expertos en la materia académica y lo hacemos, chicos, ¿sí? No hay pretexto, creo yo, tenemos tiempo para que puedan involucrarse también activamente y ser parte de su proceso de intercambio, ¿sí? Para finalizar, me gustaría compartirles un video sobre la experiencia de Mariana Villa y ahora vamos a ver una experiencia internacional, Mariana fue en intercambio a Ocanagan College, fue un semestre académico y nos gustó mucho su testimonio, es uno de mis favoritos, todos me gustan en lo personal, todos los testimonios de sus chicos me motivan en verdad mucho, yo creo que cualquiera, pero Mariana hizo, hizo, tiene ahí algunas frases en su video muy representativas, muy significativas para nosotros y nos gustaría que lo vieran y se animaran a incurrir, a participar, a tener este tipo de experiencias. Sí, se los muestro. Hola, soy Mariana y tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico a Canadá, durante mi instancia pasaron tantas cosas, empecemos desde el inicio. Cuando llegué, tuve la oportunidad de estar en un evento para recaudar fondos para los niños de la fundación Agos Family Foundation, fui a varios cines al aire libre, hice kayak en el lago Ocanagan con mis amigos, fui voluntaria siete veces en eventos culturales, como es el Pauwau de las Primeras Naciones, la Semana Internacional, conferencia de lenguas, clases para la enseñanza y este en un templo budista siendo país de manzana para recaudar fondos. Probé fruta fresca de mercados locales, viajé a Vancouver, donde tuve una vista panorámica de la ciudad a más de 170 metros de altura, vi un documental en el Teatro Omnimax y caminé sobre un puente colgante, probé excelentes vinos de viñedos orgánicos, patiné sobre hielo, exploré la montaña de Vernon, asistí a un emocionante partido de hockey, admiré obras de teatro, pero lo que más me encantó de mi estancia en Canadá es que ahora tengo amigos de más de 15 países, de ellos aprendí de su cultura y tradiciones, y gracias a este intercambio conocí el estilo de vida canadiense, aprendí de nuevas culturas, probé comida de muchos países, pero lo que nunca creí que pasaría es que me conocí a mí misma. ¿Qué tal? Pues bueno, esa es la experiencia de Mariana y como les comentaba a mí, en lo personal, me gusta mucho el mensaje que nos deja al final como que toca todos los puntos que nosotros comentábamos al principio, podrían ser motivaciones y al final se convierten en resultados, ¿no? conocer otras culturas, conocer personas de otro mundo, ¿no? Les decía, Perdón, no solo lo académico, lo profesionales lo que cuentan, sino también el crecimiento personal que toda esta experiencia involucra, ¿vale? Pues, por mi parte, es todo, en realidad, solo quería puntualizar toda la información, todas las razones que la doctora nos compartió y invitarlos a que conozcan más sobre estos programas que finalmente están pensados y diseñados para los estudiantes y comunidad de un interés en general, ¿vale? Les agradezco su atención, muchas gracias y los esperamos en las demás conferencias de esta feria internacional. Muchas gracias, doctora Murillo, siempre un placer, muchas gracias y Omar, me encantaron las presentaciones, sí. Gracias. Muchas gracias, Omar, por esta charla y por lo que nos acaba de compartir nuestros principales aliados en el mundo. Omar mencionó solamente algunos, recuerden que tenemos más de 100 convenios, acuerdos de movilidad, pero también de colaboración, sí, son misiones académicas, también viajes culturales, académicos, turísticos, afortunadamente tenemos una relación cercana con varias universidades en el mundo, siempre estamos fomentando la colaboración, la amistad entre las instituciones, así que, chicas, chicos, lo que pueden hacer por ahora, sí, es solicitar al departamento de internacionalización el catálogo de universidades para su carrera y empezar a explorar las opciones, sí, las opciones que tenemos en Norteamérica, Sudamérica, en Europa, África, Asia, etcétera, van a explorar, incluso en ese catálogo vienen un sitio web para que ustedes conozcan en dónde se encuentra la universidad, cómo es la vida estudiantil en esa escuela, etcétera, etcétera. Entonces, les invito para que soliciten al departamento de internacionalización ese catálogo de universidades que tenemos para ustedes, que es muy, muy amplio, los destinos son excelentes. Voy a compartir lo siguiente rápidamente, un momentito. Perfecto, aquí está. Muy bien, la Universidad Internacional otorga el presente reconocimiento al maestro Omar Sixto Morales Castañeda por esta valiosa participación en la conferencia Movilidad Académica, el valor agregado a tu formación en UNINTER, Feria de Internacionalización UNINTER 2022, Cuernavaca, Morelos, mayo del 2022. Muchísimas gracias, Omar, por esta excelente charla. Gracias. Muchas gracias a todos, al comité organizador, a la autoridad de UNINTER y gracias especiales a la doctora Jacqueline Morillo que siempre ha estado aquí para apoyarnos y ser una guía en todos nuestros procesos de movilidad. Muchas gracias, doctora. Muy bien, estamos llegando al cierre de esta primera conferencia de esta jornada de la Feria de Internacionalización. Algún breve comentario por parte de las autoridades universitarias, por parte de nuestra invitada, adelante. Yo como que no me puedo contener, disculpen, disculpen, pero me encantó la forma doctora Murillo en que les transmite el momento y Omar, el momento, el momento. Aprovechen, jóvenes, el momento. Después, existen compromisos de trabajo, familiares, obligaciones y ya no se da. Ya no se da la circunstancia que tienen en estos momentos de poder viajar con libertad en el país, fuera del país, conocer otras comunidades que seguramente van a alterar para bien sus vidas. Es el comentario que puedo hacer. Muchas gracias, José Alfredo. Adelante, doctor. Me permito también hacer una felicitación. La verdad es que fue una conferencia de primer nivel. Doctora Jackie Murillo fue excelente y fue muy acertado todo lo que comentó. En verdad, hace un momento estaba haciendo nuestro rector la reflexión precisamente de que existe un antes y un después y el hecho precisamente de que nuestros estudiantes asistan, conozcan otro lugar, conozcan otras costumbres, conozcan nuevas tradiciones, otra cultura, nueva comida y demás. La verdad, eso genera un cambio inmediato precisamente en la cabeza en el que uno no vuelve a ser el mismo. es invitarlos, exhortarlos precisamente a que aprovechen esta oportunidad. Hay un antes y hay un después definitivamente y es padrísimo conocer otras culturas. El mundo es amplísimo, precisamente se le están abriendo las oportunidades. Veo a Omar, veo a José Alfredo Romero precisamente con un programa muy vasto precisamente de oferta de intercambio. Enhorabuena, aprovechenlo y verán que no volverán a ser iguales en el buen sentido de la palabra. Mucho éxito. Muchas gracias, doctor Javier Espinosa. Adelante, vicerrector. Muy bien, pues también y aprovecho el momento para agradecer y felicitar a la doctora Jackie que yo creo que como ella misma lo decía, si aún no se convencen es porque quién sabe qué ocurre. Entonces, una de las principales cosas que hace que los estudiantes lleguen a la Universidad Internacional es precisamente este conjunto de oportunidades que ofrecemos. Y también destacaba la doctora Jackie esta parte de que estamos en el proceso de reacreditación ante la acreditadora más importante del país de instituciones particulares. Que sepan todos que estas oportunidades no están en todos lados, que están en el lugar indicado y que este tipo de experiencias no las van a hallar precisamente en los libros, ¿verdad? Están en el vivir la experiencia. Entonces, muchas gracias, muchas gracias Omar, José Alfredo por la invitación, señor rector, doctor Javier y felicidades y adelante, va excelente esta feria, José Alfredo. Gracias, empezamos muy bien, vice rector. Un último comentario, doctora Jacqueline Murillo, antes de cerrar. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues, reiterarles que la internacionalización está en cada uno de ustedes. Su decisión la tomaron para poder ser parte de un inter, pero lleguen depende de ustedes. Sin embargo, no están solos, tienen un gran equipo que los respalda y un gran equipo que los espera en la institución que ustedes decidan participar. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar con esta primera conferencia, excelente conferencia. Les invitamos para que nos acompañen a las once y media, nos pueden acompañar con la conferencia Oportunidad de Cambiar tu Vida, DIMIS Adventure, Cambiamos Vidas. Es una agencia con la cual tenemos convenio, la Universidad Internacional. Es importante que ustedes, chicas y chicos, participen para que conozcan los programas que ellos ofrecen a ustedes para las prácticas profesionales en el extranjero, por ejemplo, esta charla la va a desarrollar el representante de DIMIS Adventure, así que los pueden seguir a través de la transmisión que se va a llevar a cabo en línea, o bien les esperamos en la cafetería internacional, aquí de la UNINTER, porque también esta conferencia se va a desarrollar de manera presencial. Muchísimas gracias a todos ustedes, a autoridades institucionales y a nuestra invitada de honor. Muchas gracias. 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 Gracias.